Música 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 ¡Sucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, tú mismo, novio! ¡Arriba, hermanos! ¡Vamos a ver la cosa que te di, loca! ¡Arriba, la gente! ¡Voy, niño! ¡Voy, niño, el reloj! ¡Voy, niño, el reloj! ¡Súbelo! ¡Voy, niño, el reloj! Bueno, ¿qué pasa? ¡Voy, niño, el reloj! ¡Porque no se me da la chinga, Dios mío! ¡Voy, niño, el reloj! 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 La verdad es que el pepazo a gasolina, que me tiene frito, ahí se ve que para ir a un cuerpo al estrógeno, que está dejando la garganta propia, vaya a llegar. Arriba la risa. ¡Ah, qué niño! ¡La cosa! ¡Guay! ¡Guay! ¡Ah, chicha! ¡El hombre del aire! ¡Guay la cosa! ¡La garganta! ¡Guay guay! ¡Ay que guay! ¡Ay que bebé! ¡Ay que goza! ¡La cosa loca! ¡El hombre que te quito montar eso!